Señoras y señores, yo no la voy a presentar porque viene a cantar señora y ella se llama... María Figueroa. ¡Correcto! Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para ir atrás, señora, yo era parte de su vida y es mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, y a mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Y él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como la paloma que era libre. Y yo no creí, y ahora es tarde, señora, y ahora es tarde, señora, pero nadie podía apartarlo de mí. Y él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, como la hoja seca que era libre. Y yo no creí, y ahora es tarde, señora, y ahora es tarde, señora, y ahora nadie podía apartarlo de mí. Y ahora nadie podía apartarlo de mí. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para ir atrás, señora. Yo era tarde para ir atrás, señora, y ahora es tarde para ir atrás, señora, y ahora es tarde para ir atrás, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Y él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, como la paloma que era libre, yo no creí, y ahora es tarde, señora, y ahora es tarde, señora, y ahora es tarde, señora. Y yo no creí, y ahora es tarde, señora, y ahora es tarde, señora, y ahora es tarde, señora, y ahora nadie podía apartarlo de mí. Y ahora nadie puede 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 apartarlo de mí. Gracias, Samuel Un besito Dos canciones has cantado Madre mía, de mérito Si es que ella es una máquina Qué bonito Es coplera de porque sí Qué bonito Bueno, pues sabes una cosa Cuando tú seas un poquito más mayor ¿Vale? Y tengas una niña como tú Es muy probable que le enseñes El vídeo en el que esta mujer Cantó Porque es una de las voces Si tú quieres tener Alguien en que fijarte Alguien que te pueda enseñar Cómo se canta Cómo se interpreta Cómo se actúa Es esta mujer ¿Quieres comprobarlo? ¿Quieres verla actuar? Nos va a cantar un tema Que es un escándalo Como lo fue en su momento María Vuelve a ser un hombre de mujer Y es de una belleza extraordinaria Se llama Teresa Se llama Teresa Y puede escuchar la gente aquí Y que así lo vamos a anticipar Pero 18 y 19 de junio Estarás en el Mastranza En Sevilla ¿Me equivoco? Vamos a ir diciéndole a la gente Para que vaya ya Cogiendo la entrada Y se vaya poniendo allí Preparando ¿Sí o no? Sí Así que te espero allí Te espero allí Que has cantado divinamente Como un ángel Canta mucho mejor que yo Teresa En la voz de Pasión Miedo Gracias Gracias Gracias.